Hola, se estarán preguntando por qué no hice vídeo, porque estuve viendo vídeos mucho rato en la compu y en la computadora, en la play de mi amigo, jugando ahí unos juegos y empezaron los ojos a ponerse rojos, o sea, sí, rojos, ¿lo ven? a ver, espérense, espérense un poquito, a ver, con todo es imposible, con todo es imposible que hice, que estorro ha hecho, ok, no sé si se ve, pero el ojo está rojo, por eso no subí vídeo, ahora lo estoy haciendo para que sepan por qué no había subido vídeo, por qué el ojo está rojo, miren, miren, no, tal vez no se ve mucho, porque hay muy poca iluminación, así que lo haré así, más bueno, ¿lo ven? un poco, espérense, fuera, fuera, un poco este, un poco rojos por eso no subía vídeo y este es un vídeo no, es una foto este es un vídeo para que sepan por qué no subía vídeos una foto por él, los ojos por los ojos porque hasta me ardían que no sé si la cámara estaba ahí o estaba ahí, 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 así, así, así y ahora me estoy descargando un simulador de no de lentes, no de lentes, no un simulador de Clash Royale para abrir cofres como tanto el cofre ese de la de adena 20 o sea, este es el ganador de supremo algo así o sea, es el cofre de elección y voy a vendármelo ustedes no van a ver mi cara pero voy a vendármelo ojo porque van a ver que voy a estar de él es fallar así, 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 así y no voy a poner no, no y bueno esa es la razón así que bye bye